La Cámara de Representantes dio luz verde a una resolución que ya no obliga a que el Seguro Social informe a las autoridades quien recibe beneficios por discapacidad y sufre de crónicas y severas enfermedades mentales, algo que les impedía adquirir armas. Uno de los 235 votos a favor fue el del legislador republicano Sam Johnson. Solo por tener una discapacidad no significa que eres una amenaza para la sociedad. Pero el representante demócrata de California, Mike Thompson, lanzó una advertencia. Es un paso peligroso. Insto a todos los miembros de la Cámara a que consideren la seguridad de nuestros distritos. Nadie quiere otro Virginia Tech. La Asociación Nacional del Rifle afirma que favorece un sistema de verificación federal de antecedentes penales. Lo que no quiere es que el gobierno clasifique a todas las personas con enfermedades mentales como deficientes y les niegue el derecho de tener armas. No puedes prohibir que alguien ejerza sus derechos constitucionales de protegerse a sí mismo sin acudir a las cortes y que ellas determinen si alguien es deficiente mental. Vía Skype, la psicóloga Claudia Salazar, por su parte, favorece la idea de que sean los expertos en salud los que evalúen la condición mental de una persona. El solo hecho de tener una enfermedad mental no lo incapacita usted para tener un arma y usar su arma responsablemente. Pero todo depende de qué tipo de diagnóstico usted tenga y su nivel de funcionamiento y lo que usted también ha expresado a otras personas. La experta agregó que el riesgo de violencia aumenta cuando una enfermedad mental afecta cómo una persona percibe su realidad o su capacidad de controlar sus impulsos. Pero incluso personas sin problemas de salud mental pueden llegar a ser impredecibles, explica el sociólogo Enrique Pumar. Soberbia y molestias y cualquier persona que tenga un arma puede usarla para desquitarse de algo que esté pasando. O sea que esto puede, en mi opinión, aumentar aún más el crimen en los Estados Unidos. Ya tenemos un problema muy serio. Tenemos entre 30 y 33 mil muertes al año debido a las armas que hay en la sociedad. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.